En el aire, Canal 5, C5, todo el día la mejor programación, Canal 5 Montecaseros, la televisión como a vos te gusta. Canal 5 Montecaseros, la televisión como a vos te gusta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias C5, comenzando este día miércoles 28 de agosto y listo ya para llevarles toda la información. 60 minutos a través de la pantalla de Canal 5 Montecaseros, es un placer estar con ustedes y llegar con toda la información. Estos son los títulos. Jóvenes bochófilos de la Gugle al Nacional de Bochash. Homenaje a los músicos populares montecasereños en la figura de Serafín Altamirano. Parada la Gugle ya cuenta con el núcleo de acceso a la tecnología. Visita a nuestra ciudad los ministros de Hacienda, Producción y Obras Públicas de la provincia. En esta edición, día miércoles. Les mostramos imágenes exclusivas del incendio que se registró en el predio del aeropuerto Montecaseros. Quédese con nosotros, esto es Noticias C5, día miércoles. ¡Suscríbete al canal! El desarrollo y crecimiento de la ciudad viene acompañado del turismo Este es el futuro parque acuático y termal para todos los montecasereños El futuro de la ciudad está en tus manos VOTA, ECO, Encuentro por Corrientes, Miguel Olivieri, Intendente, Ricardo Colombi, Gobernador Vamos a vivir mejor en Montecaseros Algunas personas solo disfrutan en verano Otras, todo el año Grido, disfrutemos juntos Forrajería Lo Primo, en Juan Pujol 2225 Tiene para vos todo lo que necesitas Alimentos balanceados para mascotas, vacunos, aves, equinos, cerdos y conejos Toda la línea en maíz, avena, alfalfa y semilla de hortalizas Herramientas, alambres, sogas, medias sombras, tranqueras Y lo más importante El mejor precio y envío a domicilio sin cargo Llámanos En Forrajería Lo Primo Encontra todo en un solo lugar Teléfono 03775 42 2876 Celular 03775 1544 0246 El mejor precio y envío a domicilio sin cargo Kiss me Out of the bearded barley Nightly Beside the green, green grass Swing, swing Swing the spinning step You wear those shoes And I will wear that dress Oh Kiss me Beneath the milky twilight Lead me Out on the moon Lift your heart Lift your open head Strike up the band And make the fireflies dance Silver moon sparkling So kiss me Vos te mereces una moto de Global Global Motos Montecaseros Vení a Global Motos Y llévate la tuya Global Motos Montecaseros Crédito a sola firma Con o sin entrega Global Motos Montecaseros Salta 385 Si tenés muchas ganas de tener Una moto PC o LCD Tablet Noblex en 12 cuotas sin interés De 114 pesos con tarjetas de todos los bancos Sorprender a los chicos en su día Verlos asombrarse Sensei Compartimos magia Sensei La mejor atención Siempre El próximo sábado 31 Se llevará a cabo La inauguración Del homenaje A los músicos Montecaseros En la figura De Serafín Altamirano Este evento Contará con la presencia De Julián Zini Acompañando A los acordeonistas Locales Para rendir culto A la música Que nos identifica Conversamos con Fabiana Roa Y Jimena Vila La verdad que estamos Muy más que contentos Porque por una iniciativa De la gente De Montecasero Salió este homenaje A Serafín Y en Serafín A todos los músicos Chamameceros De nuestra ciudad Porque La verdad que Se merecen Nuestros músicos El reconocimiento No solamente En 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 una estatua En un En una artesanía En un Sino El reconocimiento De todos los días Nuestros músicos Que hacen Intérpretes Y compositores De nuestra De la música Que nos identifica Como región Los correntinos Tenemos la suerte De tener Una música Y una danza Que nos representa Y con la que Nos conocen En cualquier lugar Del mundo Así que Nosotros los casereños No 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 somos Este No estamos aparte De todo esto Porque bueno Hemos tenido Un músico De una calidad Interpretativa Y compositiva Como lo puede ser Afinal Tamirano Este Bueno La verdad que Estamos más que Contentos De respaldar Esta idea Que salió Justamente De la gente De tener aquí En la entrada De la ciudad Bueno A su músico A su intérprete Al que llevó Nuestro Chamamé Casereño Con interpretaciones Digo Música Compuesta Por él A bueno A grabar Con grandes Como lo fue La verdad que Muy conformes Se podría poner Este monumento En varios lugares Pero que mejor Que en este Que está al ingreso Donde la gente Lo puede apreciar Y también Fue elegido Por las propias personas Sí Además Acá tiene todo El simbolismo De recibir A la gente Que entra Y como En Como está En Mercedes O bueno En otras ciudades De acá cerca Curuzú Que lo tienen Todos en la entrada Recibiendo Identificando Así A la figura Del pueblo Así que Sintéticamente Contanos Cómo fue realizada La escultura Bueno Esto Lo realizó Don Calgaro Un artesano Que trabaja En la madera Digamos Desde hace mucho tiempo Y porque Le nace Él nos dice Que esto fue A partir De una inspiración Que un día Empezó a tallar La madera Y bueno Y lo que le va Abrotando El corazón Lo va plasmando En el tronco Como en este caso Bueno Este fue un regalo Casualmente Del escultor De un grupo De gente Don Saupa Don Jiménez Don Arguello Que en realidad Anduvieron Trayendo el tronco Llevándole Ocupándose De que este Serafín Salga de adentro Del Ñandubay Que es todo un simbolismo También La madera De Ñandubay Nos identifica También Muy duro Muy resistente Por fuera Y con corazón Musical En este caso Serafín Salió de allí Eso por un lado Y por otro Fue la iniciativa De un grupo De gente Que con Martita Farías Nos presentaron Una nota También hace un par De meses Para hacer Un homenaje A Serafín Altamirano O sea Fueron dos grupos Que nosotros Lo único que hicimos Fue juntarnos Organizarnos Hace varios meses Que venimos con las charlas Para acompañar A esto Desde el municipio Para que esto se logre ¿No? Así que Eso es más o menos Nos venimos juntando Hace mucho tiempo Con los familiares Inclusive Así que estamos viendo Se fue construyendo Entre todos No es solamente De uno Ahora lo relevante De la obra Es que está hecha Con un solo fragmento Es algo también Digno de destacar Claro La obra está Es un cuerpo entero Macizo No es por partes ¿No? Por eso te digo Con las raíces Inclusive De lo que queda De lo que quedó Del tronco Serafín Sale de allí adentro Del corazón De ese tronco De Ñanduay Muy añejo Así que Es toda una simbología También Si ustedes ven Está sobre El homenaje Se está sentando Sur una base De piedra De la cachuera Que también Tiene que ver Con nosotros ¿No? Sobre la piedra nuestra Las raíces De este Ñanduay Que va saliendo ahí Que se proyecta En el músico popular La placa La están por trabajar Los chicos Del colegio O sea Con la técnica De desgrafiado O sea que Todo esto Está hecho Con manos De nuestra gente De diferentes generaciones Inclusive Así que Bueno Tiene Ese sentido De pertenencia Que da esto ¿No? Este fin de semana Va a ser La gran inauguración Contanos el horario Para que La gente pueda Acercarse Y disfrutar Un grato momento Ya que va a haber Un pequeño número musical Sí Los invitamos A todos Este sábado A las 6 de la tarde Van a estar Va a estar El Padre Cini Acompañado Por nuestras Acordeonas locales Va a haber músicos Populares Va a ser Una tarde linda Para compartir Traer mate Así que Va a haber un gran espectáculo Les agradecemos Como siempre La atención Igual a ustedes Y desde ya Invitamos también A todo aquel Que tenga en su casa Y que en sus momentos libres Toque el acordeón No importa Si lo hace bien o mal Que se arrime Porque la idea de esto Es homenajear A estos músicos A nuestros vecinos A los de oído A los músicos De estudio A todos Pero aquel Que sienta Que a través De un acordeón De un par de teclas Puede transmitir algo No importa Si lo hace bien o mal Va a ser bienvenido Porque para ellos Justamente Es este homenaje También Hoy durante el día Tuvimos la visita En nuestra ciudad Del Ministro de Hacienda Producción Y Obras Públicas De la provincia La misma se debe A un relevamiento Que se hace En cada departamento Para conocer Las necesidades Y continuar Con los proyectos Que se vienen desarrollando En esta primera parte Pudimos dialogar Con el Ministro de Hacienda Y el Ministro De Obras Públicas Estamos junto A otros dos ministros El Ministro De la Producción Y el Ministro De Obras Públicas Revisando Algunas cuestiones Y fundamentalmente También Interiorizándonos De algunas Problemáticas De la localidad Y de la región También Acompañando Algunos programas Que tiene El Instituto De Previsión Social Que es la entrega A muchos beneficiarios De retroactivos Que se están Dando cumplimiento De un modo distinto A como se venía Trabajando anteriormente Que es Traer El Estado Traer El Instituto Más cerca Del beneficiario Estos trámites Antes requerían Muchas gestiones Intermediaciones Gestores A veces Hasta abogados Y estamos Evitando Los sobrecostos Que genera La judicialización De estas cuestiones Lo estamos haciendo Porque el Instituto Se encuentra consolidado En virtud De una política Salarial Que ha eliminado Las sumas En negro Que ha mejorado Los beneficios Y que ha permitido Que podamos tener Un mejor financiamiento Para el Instituto De Previsión Social Y el Sistema De la Salud Y esto hace Que podamos Ahora tener La solvencia Financiera Y económica Necesaria Del Instituto Para poder dar Cumplimiento A este tipo De trabajo Este tipo De visitas Que ustedes Realizan A diario En el interior De la provincia También Les da La posibilidad De tener Un panorama Más amplio Respecto A las necesidades De la gente No hay otro Modo De gestionar Y gobernar Si no se está Al lado De la necesidad Local La visión Que tiene El gobernador Ricardo Colombia Es justamente El fortalecimiento De los poderes Locales El respeto A las autoridades Legítimamente Constituidas En cada localidad Venimos de conversar Con el intendente Nos hemos interiorizado De algunas cuestiones Este De la localidad De la región Alguna problemática Particular Y este Es la única manera De hacer esto Ustedes saben Que las organizaciones Intermedias Las asociaciones Empresarias Y las agrupaciones Gremiales De los trabajadores Son elementos Indispensables Para garantizar Gobernabilidad Que de modo Institucional De modo Responsable Deben articular Con el Estado Con las personas Que circunstancialmente Están en la gestión Pública Para poder articular Mejor las necesidades De las personas Que este es el fin Último Que todos perseguimos Y esto es lo que Estamos haciendo Las visitas Al interior En un trabajo Que da muchos Resultados Porque nosotros También aprendemos Muchísimo De las realidades Locales Podemos Tomar No es lo mismo Enterarnos Desde un Escritorio Que hacerlo Personalmente Se visualiza Diferente Las cuestiones Coméntenos El porqué De su visita Bueno Acacero Vino permanentemente Yo vengo Asiduamente Acacero Porque está formado Integro La comisión De excedentes Salto Grande Juntamente Con el intendente Galantini Y varios intendentes De toda la zona En esta oportunidad Venimos a chequear Las obras Que estamos planificando Para inaugurar Y también Las que están Encomendadas Como tarea Especialmente La ruta 129 Que se ha firmado Un contrato Con la empresa Losi Para hacer bacheo La 126 También Que bueno No corresponde A este departamento Y también Seguir de cerca La construcción De la línea 33 Entre Casero Y Colonia Libertad Esas son las obras Más importantes Después hay obras Menores de arquitectura Como son Escuela El registro civil Obras menores No es cierto Que también Venimos a chequear La parte de vivienda En general Todas las obras En ejecución Y proyectada Usted ha citado Recién Un tema Muy importante Como es La ruta De acceso A Montes Caseros Les quiero preguntar Dentro del compromiso Que ustedes asumen Como dirigentes ¿Cuándo Tendríamos Una solución Definitiva? Mire La solución La definitiva La vamos a tener Cuando el Ministerio De Economía De la Nación Nos libera Los 26 millones De dólares Que están Un crédito ampliatorio Del Banco Mundial Para el sistema Crema De las mallas La malla 1 y 2 Que están en ejecución En el norte Y la malla 3 Que conforma La ruta 126 Bonplan Cruz Sauce Y la ruta 129 Que es el acceso A Montes Caseros Ni bien No libera esos fondos Son 26 millones Para esta etapa Que están Se hizo todo el expediente Todo Pero por cuestiones políticas Nos están habilitando Una vez que no habiliten Se va a licitar Esta malla La 3 Y evidentemente Tendríamos la solución Definitiva Para el acceso O sea que se está dialogando Y tratando De destrabar Esta situación Digamos que En definitiva Perjudica a la gente Sí Yo totalmente Hace 15 días Estuve en el Ministerio de Economía En la oficina 936 Como hay algunos Diputados de la oposición Que hacen comentarios Que no gestionamos Pero lo demuestro Porque en esa oficina Está un contador Centurión El cual me ha dicho Que todavía Lorenzino No ha autorizado Que se firmen Ese expediente Consecuentemente Están demorados Esos fondos Y en corriente No solo La ruta 126 Ruta que Día a día Se sigue deteriorando Por cuestiones climáticas Por la lluvia Día a día Mueren más correntinos Más argentinos Y también El caso de obras de seguridad Como Es la colectora De la ciudad De Bellavista El acceso A la ciudad De Santa Lucía Norte Y la bicicenda Entre la valle Y Santa Lucía Donde todos los días Muchos Despojadores O recolectores De pimientos Van de una ciudad A la otra Por la calzada Que es muy peligrosa Bueno Eso es lamentablemente Que a veces Cuestiones políticas Demoran esta obra Que son imprescindibles Que están habilitados Por el Banco Mundial Y que uno a veces Yendo al mismo banco Nos explican Por qué No nos habilitan Estos fondos El intendente De Montecaseros Galantini ¿Le ha hecho alguna Solicitud En especial? ¿Respecto a qué? Al tema Al tema Obras Sí Totalmente Nosotros estamos Al tema Del parque Acuático Tenemos obras Varias Acá Dentro del ejido Municipal Particularmente Nosotros estamos En la parte De energía También En la parte De las escuelas Que se están reparando En la parte De vivienda En todo lo que Más compete En el municipio Y ahora Y ahora La más importante Que ha solicitado El intendente Obviamente El acceso Que es la ruta 129 El pasado martes El pasado martes 27 Se realizó La inauguración Del NAC Núcleo de Acceso A la Tecnología En Parada La Google Así es Flavia Donde niños Y adultos Van a poder Acceder A bibliotecas En línea Juegos Cine Y todo lo que Ofrece Esta plataforma Informática Conversamos En este caso Con los profesores A cargo Que estos nos decían Estamos inaugurando El NAC El Núcleo de Acceso A la Tecnología Con toda la gente De acá De la Google Un avance importante Para la ciudad Y para No tanto Para la Google Como también Para toda la zona Aledaña De acá Del campo Los chicos No solamente De la Google Sino de la zona Se van a ver Realmente Muy beneficiados Con todo esto Coméntenos Básicamente De qué se trata Este nuevo emprendimiento Bueno El emprendimiento Más que nada Es para Más Que la gente Se aboque más A la tecnología Digamos Tenga un conocimiento Ya sea El manejo de internet También tenemos Video llamada Y también tenemos El microcine Donde nosotros Pasamos Cursos Didácticos Pasamos Películas Didácticas Y también Pasa de entretenimiento Tenemos el wifi Que es para Zona de juego Para los chicos Más que nada Es para que los chicos No estén tanto En la calle Y tengan un lugar Donde Poder concurrir Realmente Esto va a servir Para dar clases A chicos También De bajos recursos O que tal vez No pueden Trasladarse A Montecaseros Digamos Así es Y así también Tendremos A la gente adulta Que también Acercamos A la gente adulta O sea Hay gente Que puede Venir a hacer Los cursos Tener un manejo Por ejemplo Hay gente adulta Que puede hacer Su trámite De bancario Trámite En el ANSEE Que a lo mejor A veces Es complicado Ir hasta Montecasero Y bueno Acá tienen Un recurso Más Son tres Los profesores Que van a estar Dictando las clases Y tomando el contacto Con los chicos Para que ellos Adquieran el conocimiento Sí Somos tres Coordinadores De acá Del núcleo Durante Tres turnos Estamos a la mañana A la tarde Y hasta la noche Y también Los sábados y domingos ¿Esto es gratuito? Sí Es totalmente gratuito Y a la comunidad ¿Los chicos Simplemente deben Acercarse Para asesorarse O bien Sus tutores? Sí Están todos Libremente Cualquier persona Se puede acercar O sea Está abierto Constantemente Al público Y estamos nosotros Para informarle Para guiarlo Desde Jazz Garantizamos el éxito Como usted lo dice Debido a que Es un centro social Que no solamente Va a permitir Digamos El estudio Sino que también En cierta forma La contención ¿No? Ya que los chicos No van a estar en la calle Y van a estar aprendiendo algo Exactamente A eso vamos El proyecto nuestro Es más que nada A eso Que la gente Más o menos se acerque Tenga un conocimiento Imaginada De una formación También Porque Digamos que acá Se forman Porque van aprendiendo Cosas Van aprendiendo Lo que es la tecnología Los avances Porque el internet El internet es muy grande Y eso abarca mucho Fernando Bueno Una noche Magnífica Para lo que es Para la ULE Hoy disfrutando De lo que va a ser Un centro Muy utilizable Sí Esa es la La función Que le queremos dar Digamos O sea Que toda la gente Chicos Adultos Y mayores Puedan Tener a su alcance Todas las herramientas Tecnológicas Para el uso Que ellos quieran darles Acá se va a brindar Toda la información Posible Va a haber Tres Coordinadores Trabajando Todos los días Que se van a ir Turnando Mañana Tarde y noche Pero O sea Estamos Para sacarle Las dudas De lo que necesiten Esto va a permitir Que la gente Que tal vez Por algún motivo U otro No podía trasladarse Ahora va a encontrar Aquí en la ULE Un lugar Que no solamente Va Digamos A conseguir Un estudio Sino que también Insertarse En esto que es La tecnología Que está Muy de moda Muy de uso Sí Exacto Es más Hay muchas Escuelas De parajes Muy cercanos Como Kilómetro 9 Tacuaveque Ya están solicitando Por ahí Turnos O organizando Con los coordinadores Para La utilización De lo que sea El microcine La sala Informática Y por ahí Algo más De lo que sea Instruir A la gente En lo que es La utilización Del servicio De internet Algo que también Cabe destacar Es que No todas las ciudades Tienen la oportunidad De esta Exactamente O sea Se podría decir Que Contamos O Tenemos la suerte De tener Acá Estas herramientas O sea Es En la provincia De Corrientes Hay únicamente Dos NAC Habilitados Y Después Por Por toda la nación Digamos Hay un total De 60 NAC Funcionando Que Si uno Digamos Por ejemplo Quiere saber Cómo funcionan Los otros NAC Desde acá Tienen Los espacios Para ir Consultando Comunicándose Con gente De otros NAC Saber Las cosas Que se están dando Asesorarse Sobre los cursos Y Un montón De herramientas Aquí en la Bugle Son tres personas Las que van a estar A cargo Digamos Y Tienen el conocimiento Para Realmente Brindar Y saciar Digamos Todas las dificultades En el caso suyo El tema informático Es la prioridad Exactamente Pero igual O sea Nosotros Al ser coordinadores También tenemos Capacitaciones Continuas De parte De Del NAC Nación O sea El NAC Nación Es el que Coordina Los distintos NAC De toda La Argentina Entonces Nosotros Como coordinadores También Tenemos La obligación De ir Capacitándonos Para poder Brindarle Un mejor Servicio A toda La comunidad Fernando ¿Qué le quiere decir A los chicos Que están mirando La televisión En la zona Rural De Montecaseros ¿Qué les quiere contar? ¿Qué les quiere proponer? Bueno Que se acerquen Que se acerquen Que no dejen de venir No solo los chicos O sea Adultos Gente mayor Que por ahí Le tiene miedo A usar la computadora Que no sepa usar la computadora Que no deje de venir Porque O sea Nosotros estamos acá Para Ayudarlos En el uso En el uso Enseñarles En el uso Y que vayan explorando Esto que es para todos O sea No dejen de venir Porque Como te digo O sea Hay mucha gente Que se ha acercado Por ahí Pero con miedo Con temor O sea Mira muy de afuera Y no quiere entrar Por ahí Por el hecho De chocarse Con la gente Que sí que sabe Pero Lo que nosotros Queremos hacer Con ese tipo de gente Es por ahí Aislarlos En ciertos horarios Para que todos Puedan venir En un horario Que le quede cómodo Es más Hay una chica De la biblioteca Que está trabajando Con gente mayor Que ya ha solicitado Para trabajar Durante la semana Un día Con ese tipo de gente Para traerlos Para que Le pierdan El temor A la informática Que es Lo que Mayormente Se brinda acá Le tenemos que contar Nuevamente A todos ustedes Que se produjo Un nuevo incendio En lo que es El aeropuerto De nuestra ciudad Los bomberos Trabajaron Más o menos Una hora Para sofocar El fuego Ahí podemos ver En imágenes Exclusivas De nuestro equipo Que trabaja Las 24 horas Buscando La verdadera Información Más o menos Lo repetimos Este incendio Se registró El día martes Pasadas las 14.30 horas En el predio Del aeropuerto Montegaceros El aeropuerto El aeropuerto El aeropuerto Vamos a una pausa Y enseguida Volvemos Con más noticias El aeropuerto El aeropuerto El aeropuerto El aeropuerto El aeropuerto Boutique Boutique Cher Tu espacio Para vestir Con personalidad Marcas líderes Como Mua Soja Lady Tower Ropa juvenil Acepta todas Las tarjetas Cher Eva Duarte 973 Cher Señor comerciante ¿Se quedó sin carga virtual? No se preocupe Llámenos ya mismo Celular 1541-6898 Servicio de carga virtual al instante 1541-6898 Un servicio a su servicio Este 15 de septiembre Elegimos seguir haciendo Ya llega Botón Galantini Botón Intendente Martín Cofaloniri Viceintendente Concejales Botones Yala Ortiz Nino Paniagua Betty Gallardo Frente para la victoria Lista 2 Date el botón Date el botón Caseros motos Caseros motos Motos cero kilómetros y usadas Repuestos Accesorios Para tu comodidad Contamos con taller propio Asesoramiento técnico y servicio Post-venta Caseros motos Es tu elección inteligente Vení Te estamos esperando Vení Te estamos esperando Ya llegó Remises de la ciudad Servicio a las 24 horas Sala de espera Viajes de corta y larga distancia Remises de la ciudad Es un nuevo servicio para vos Es un nuevo servicio para vos 0800-555-3823 Te llevamos a todos lados Estamos en Salta 357 Monte Caseros Ya llegó Remises de la ciudad Jóvenes de parada La bugle Convocados por la Federación Correntina Para representar a la provincia En el Nacional de Gochas Que se va a realizar en Tucumán Así es Flavia Es una noticia que nos llena de alegría Y orgullo Al saber que hay gente De nuestra ciudad Que va a estar en este evento deportivo Conversamos justamente Con el técnico Oscar Milesi Y los chicos participantes Estamos saliendo con los chicos A San Miguel de Tucumán Esto nos llamó La Federación Correntina Siendo que Se trata de otro nivel Ya es el Sur 23 Y resulta que Dos chicos que de Mercedes No pueden ir La delegación tiene que ir Sí o sí Es el nacional ¿No es cierto? Nos convocaron Me convocaron a mí Y bueno Por intermedio de los chicos Estos Que están en nivel No la edad A lo mejor Pero están en muy buen nivel Ya representaron a la provincia En nivel infantil Juvenil Anduvieron muy bien Y bueno Ahora estamos saliendo Me delegaron como técnico De la delegación Tenemos que salir Y vamos hasta La corriente capital Y de ahí En una trágica Vamos a San Miguel de Tucumán Uno siempre que Escucha decir Campeonato de bochas Se imagina Personas mayores ¿No? Que lo usan Como un hobby Particular Para matar el tiempo Para convertir con amigos Pero bueno En este caso Particular Vemos Chicos muy jóvenes Abocados A esta práctica No Yo le digo Que todo al contrario Pasó a ser Ese El juego De viejo Como dicen ¿No es cierto? Este A lo mejor Los que no están En el Cerca ¿No es cierto? Hay pre infantil De 12 años Infantil 15 años Juvenil Por supuesto Mayor de toda la edad O sea Que no es tanto Y justamente Nosotros Estamos la burla Haciendo Semillero Vamos a decir Que es lo que falta Porque justamente La confederación De bocha Este Aplica esta cosa Este sistema ¿No es cierto? Que la Las federaciones ¿No es cierto? Que nos presentan Con juveniles A los nacionales No pueden Participar Los mayores Justamente Porque Tenemos que hacer chicos Que es lo que El futuro ¿No es cierto? De nuestro deporte De la bocha De nosotros Que nos gusta la bocha Ese deporte Que es muy lindo Y bueno Ahora que más Para los chicos ¿No es cierto? Un viaje a Tucumán Que vamos 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 a ir por corriente Y vamos Me parece que vamos A estar bien representados Bueno ¿Qué edad tenés? ¿Y hace cuánto Estás jugando a las bochas? Yo tengo 14 años Y hace de los 13 Que estoy jugando a las bochas Ya fui a dos provinciales Los gané Los dos que fui Los gané Uno trío Y el otro Dúo O sea Doble Con mi compañero Y el otro Con mi compañero Acá Y el hermano Llegué a nivel nacional Y bueno Ya representamos Sí A la provincia O sea que Esta convocatoria No te toma Tanto de sorpresa Sino que Es como parte De lo que Ya adquiriste En experiencia Y en estos títulos Que nombrás Sí No Ya Ya fuimos varias veces No No tanto de sorpresa Pero algo muy lindo También para nosotros Poder representar a Corrientes ¿Cómo estás? Contanos Tus experiencias anteriores En En lo que es bochas Hola Tengo 14 años Me llamo Luciano Y El tercer año Que tenemos que ir A representar a Corrientes El año pasado Ganamos Fuimos a representar En Paraná El año antes pasado Fuimos a Bahía Blanca No fue bien ¿Cómo es el nivel Competitivo De Ustedes A comparación De las otras provincias? Nos mencionás Un éxito En las últimas ediciones Y hoy en día ¿Cómo crees que están? ¿Un paso adelante? ¿O está bastante equitativo Al tema? No, es un paso adelante Estuvo mucho Competitivo Muy bueno Y Algunos salieron buenos Algunos salieron malos Pero ya Ya pasó ya El secreto Para tener Una buena performance Digamos ¿Está en la práctica Más que nada? Sí Mucho Y en la concentración También ¿Ustedes Lo hacen Habitualmente En cada una De las canchas Habilitadas La práctica? Sí En la cancha Acá El señor Oscar Milesi Tiene dos Y siempre Praticamos Así que Oscar Muy buenas Son las expectativas Para esta ocasión Y El éxito Seguramente Llegará Pensamos Que así Ojalá que así sea Nada más Que los chicos Practican Están Praticando Nosotros estamos Tenemos Nueve chicos En la ULE Que están Marte y jueves Praticando Nada más Que justamente Ahora ¿Dónde vamos? Que le dan Muy importancia Mucha importancia A este juego ¿No es cierto? Siempre vamos Afuera Y En una palabra Chocamos Por el nivel De los pisos Sintéticos Ya que en las bochas Se está platicando Mucho Que desgraciadamente Nosotros todavía No podemos Platicar en ese piso Pero Faltaría La plática De los chicos Principalmente En los pisos Sintéticos Que cuando Salen afuera No solo los chicos Los grandes también Que no platican En ese piso Pero entre todo Este Se defienden Se defienden Pero el piso Es muy interesante Que faltaría Un piso sintético Para Para la plática De los chicos En esta segunda parte De lo que fue La inauguración Del NAC En Pará La Bugle Hablamos con El Intendente Eduardo Galantini Es así Flavia Él nos cuenta De este núcleo De acceso A la tecnología Que va a tener Esta comunidad Y de ahora en más Va a poder Disfrutarla Yo creo que La Bugle Es un barrio Más de Montecasero Montecasero Es una Es una población Urbana Rural Así que Merece La Bugle La misma atención Que cualquier barrio De Montecasero Y además Yo tengo la suerte De que Siempre La gente De la Bugle Y las comisiones Vecinales Me han acompañado En el que hacer De las cosas Que hay que hacer En los reclamos En el acompañamiento Así que Me ha tocado Hacer cosas Muy trascendentes Como el tema Del agua Por supuesto Y fundamentalmente Bueno Ahora este núcleo De acceso Al conocimiento Que es Lo más moderno En informática Que hay en Montecasero Está acá en la Bugle Como usted lo dice Primeramente El agua Hace más de 15 años Hoy está Oportunidad De inserción Social Y tecnológica ¿Qué es lo que Falta hacer Aquí en la Bugle Que es la materia Pendiente Para su Próximo Potencial gobierno Hay muchas cosas Hay muchas cosas Que faltan Fundamentalmente La Bugle Necesita Buscar la forma De potenciar Un poco más El trabajo Aquí en la Bugle Hay mucho trabajo Así que Lo que también Es cierto Es que nosotros Hemos aportado Bueno Hemos hecho gestiones Para que la cooperativa De San Francisco Que la mayor parte De sus Obreros Son de aquí De la Bugle Acceda A 3 millones De pesos Para la posibilidad De hacer una fábrica Así que eso Le va a dar Un salto Muy importante Y después La posibilidad De tener De hacer Un tendido De cloacas A pesar de que Esto Por lo general En la ciudad Lo hace Aguas de corriente Nosotros creemos Que en la Bugle Es una población Que ya tiene La posibilidad De hacer Un servicio De cloacas Una red De cloacas Con Piletas De decantación Y de tratamiento De residuos Así que yo creo Que son dos pasos Más importantes Que habría que dar Uno que ya lo dimos Que es la La posibilidad De que La El empaque Se transforma En fábrica De jugos Y bueno Y el tema De la cloaca Yo creo que Es una materia Pendiente Para la Bugle Y después Hay muchas cosas Hay que ir urbanizando Cada vez más El paraje Mejorar Todo lo que sea La escuela La gente De la Bugle Quiere que tengamos Un arco De entrada Para identificarlo Un poco mejor Así que son cosas Que vamos a ir haciendo Porque Que nunca Hemos abandonado La Bugle Porque no somos Como los gobiernos Anteriores Al que hemos sucedido Que hoy se acuerdan De la Bugle Pero cuando estuvieron Al frente del gobierno Estuvieron cuatro años Y hasta con la sospecha De que el galpón Que se prendió fuego Lo incendiaron Así que estamos Bueno Dispuestos a seguir Trabajando Con la localidad El crecimiento Exige también Como usted lo dice Algunas cosas Que realcen La parte urbana Y también usted Mencionó Hace un momento El tema de seguridad ¿Lo preocupa mucho eso? En la Bugle No ha pasado nada De suerte Porque la verdad Es que hace cuatro años Desde que yo asumí Que no tienen Un policía Que los vecinos Asisten a la desvergüenza De ver que cuando hay Una fiesta partidaria Vienen todos los policías La ambulancia Todo el mundo Y durante los 365 días Del año Están abandonados O si no Si a algún candidato Le roban una vaca Ahí salen todos Otra vez corriendo Los policías A ponerse a investigar A entrar de pesados En algunos negocios Como ocurrió Aquí en la Bugle Pero esto no puede ser Así digamos La Bugle Se merece Tener la atención Que cualquier paraje Y cualquier lugar Con esta densidad Habitacional Poblacional Tiene Acá tiene Que tenemos Incluso tenemos El destacamento De policía Ya está la comisaría Así que solo falta Que la provincia Lo dote Del personal necesario Momentos de irnos A una pausa Pero antes Nos vamos con más noticias Es así Flavia La segunda parte De lo que fue La visita De los ministros De la provincia En este caso Pudimos entrevistar Al ministro de producción Jorge Vara Que esto nos decía Pausa Y volvemos Bueno Vinimos Hoy a primera hora De la mañana Junto con los ministros De Hacienda Y Obras públicas El contador Bastorres Y El ingeniero Godoy Particularmente Hoy yo a la mañana Me aboqué A trabajar acá En la delegación nuestra Con técnicos nuestros Y También recibiendo Algunos productores Con algunas inquietudes Y demandas Luego A las 4 de la tarde Tenemos una reunión De la De la micro región De turismo Viene la arquitecta Prema La subsecretaria De turismo Subsecretaría Que depende del área nuestra También del ministerio De producción Y va a presidir Esa reunión Es una reunión Taller Con los directores De turismo De los distintos municipios Acá de la región Que en otra zona De la provincia Viene teniendo Bastante convocatoria Y van a También con actores locales Vinculados a la A la oferta turística Por supuesto Y Y luego A la sede de la tarde Una presentación De los De los tres ministros Con los otros dos colegas Acerca de los temas Vinculados a las áreas nuestras ¿No? En la provincia ¿Se ha presentado Algún tipo de inconveniente Respecto A la cuestión climática? No, bueno Ahora estos últimos fríos ¿No? De los últimos dos días Algunas heladas Pero no tan fuerte Como la del año pasado Y tampoco todavía Podemos decir No tan fuera De lo normal Para la temporada Se supone que en esta época De invierno Y agosto Un mes Que tengamos un par de heladas Tampoco es Tan fuera de lo normal ¿No es cierto? Pero Sí, no tan fuera de lo normal Sí, hay algunas pérdidas No, me parece que no estamos Con un extremo De la provincia Asustó un poco Pero los baños Se dedican al riego de arroz Debido a que hay agua para riego ¿No? Lo del ministerio del ministerio Esta es la tercera vez que vengo ¿No? O sea, el contacto Es asigo Y permite una comunicación directa Con los productores Para cualquier tipo de inconveniente Que pueda surgir O sugerencia ¿No? Sí Tal vez tampoco Sea todo lo que Lo que por ahí Los productores quieran Quieran tener Pero bueno La provincia es muy amplia Territorialmente Muy dispersa Y hay que atender un poco todo ¿No? Pero esta particularmente Una zona Digo en lo personal Yo voy bastante A las zonas Que tienen un perfil Mayor productivo ¿No? Y por ahí menos A otra A otra zona Tratando de priorizar Pero hay otros funcionarios Nuestros que están yendo ¿No? Pero zonas como Virasoro Por ejemplo Colonia Liebi Virasoro Esta zona acá Al sudeste Bellavista Todo el eje Bellavista Salada Y algunas zonas Del norte Como Itaibaté Loreto San Miguel Y zonas muy productivas Generalmente Las visito con más frecuencia Con más personal Pero el hecho Que algunas otras zonas Que yo no esté visitando Quiere decir Que haya funcionarios nuestros El secretario Vila De la producción Que atiende Todo lo que es Goya Colonia Carolina Santa Lucía O O el subsecretario De producción Poser Están Están O sea Algún funcionario Y además Están Las delegaciones Nuestras Y nosotros Acá en Montecasero Hoy estamos Con una delegación Bastante fuerte Quiero ser gobernador De nuestra querida provincia De corrientes Y para eso Lo primero Que tenemos que proponer Es un proyecto Para las correntinas Y los correntinos Discutir Discutir con ellos Nuestra propuesta Durante todo este tiempo Como senador He recogido Los conflictos De los correntinos Sus problemas Sus sueños Sus virtudes Los vamos a invitar Ahora A que participen De este proyecto En un diálogo Sin patrones Franco Abierto Con nuestro pueblo Con nuestro pueblo Y este proyecto No lo podemos Construir solos Hace falta Convocar A las mujeres Y a los hombres Que estudian Para encontrar Las mejores soluciones El radicalismo Necesita oxigenarse Revitalizarse Renovar Sus ideas Porque los problemas Ya no son los mismos Y para eso Va a ser Absolutamente Necesario Que pongamos En práctica Uno de nuestros Principales Criterios Que hemos perdido Valorar A la gente Por lo que hace Y sabe Y no Porque es amiga Sin embargo Estos deberes No los vamos a poder Realizar hoy Por dentro De la estructura Partidaria Provincial Porque soy Senador nacional Desde hace cuatro años Delegado nacional Del partido Afiliado A mi querido Partido Desde hace mucho Tiempo Y sin embargo Mi ficha Desapareció Sospechosamente Del comité Provincial Por lo tanto No he podido Presentarme A internas Hemos elegido Presentar este proyecto Para los correntinos Por otro camino Todo esto Que hoy No lo podemos hacer Dentro de la Estructura Partidaria Del radicalismo De corrientes Es lo que El radicalismo Debe hacer En la provincia Para enfrentar Con éxito Y ganarle Al kirchnerismo Porque queremos Que nuestra provincia Salga dignamente De la posteriación Crezca Se levante Los que estamos Decididos Podemos hacerlo Sorteo aniversario Pastas Di Carlo Por cada compra Llévate un cupón Y participá Primer premio Un televisor LCD 32 pulgadas Segundo 500 pesos En efectivo Tercero 200 pesos En productos Di Carlo Pastas Di Carlo Tu mejor opción Buenos Aires 422 Megaradio Centro Agro Veterinario JM Cuenta con Clínica de pequeños Y grandes animales Peluquería Y guardería De mascotas Farmacia veterinaria Venta de insumos Agrícolas Forrajería Y semillas Alimentos balanceados Para todas las especies Venta de semen Bovino nacional E importado Asesoramiento Agropecuario A su servicio Materiales Para alambrados Eléctricos Y convencionales Herramientas Urgencias Las 24 horas Centro Agro Veterinario JM Los esperamos En Ruta 129 Acceso a la ciudad De Montecaseros Eléctricos Eléctricos Llegó el cambio Mesa 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 que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Vota Agustín Mesa Viceintendente La esperanza De Montecaseros Mesa 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 que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa Mesa Y si tenés DirecTV También podés ver el noticiero De Montecaseros Sin pagar un solo centavo Llámanos Y un técnico autorizado Te visitará Para instalar el servicio Celular 03775 1544 3057 Canal 5 Televisión gratis Para todos Si tenés muchas ganas De tener Una moto PC O LCD Moto Moto Mel 110 centímetros cúbicos Más primer service Y casco de regalo A 5999 pesos O 24 cuotas De 450 pesos Con crédito personal Te la llevas Con la primera cuota Encontranos en Facebook O en www.sensei.com.ar Sensei La mejor atención Siempre El turismo Es una oportunidad Para Montecaseros Yo creo que la fortaleza De nuestra ciudad Está en realidad En la producción Pero en el turismo Tenemos condiciones naturales Tenemos La triple frontera Más austral del planeta Tenemos Un río maravilloso Tenemos Más de 50 años De nuestros artesanos Trabajando En el carnaval Más imponente De la región Si nosotros A esto Le agregamos valor Con obras como esta Diseñando mejor Nuestra ciudad Trabajando sobre La costalera Sobre el centro De la ciudad Y el empresariado Local Aporta Con más plazas Hoteleras Con más restaurantes Con más servicios Para brindar Al viajero Seguramente Encontraremos En el turismo Esa oportunidad Que hace tanto tiempo Estamos buscando Y todavía No la encontramos Plenamente Para continuar El camino Elegimos Seguir haciendo Y nos estamos Despidiendo Pero como es costumbre Le presentamos El pronóstico Del tiempo Así es Flavia Y le contamos A la gente Que va a ir Subiendo la temperatura Hoy En el día Miércoles Ya tuvimos Una mínima De 6 La máxima Registrada Fue de 19 grados Un día Totalmente soleado Muy lindo Por cierto Vamos Con lo que va a pasar El día jueves Ya la mínima Va a ser un poco más alta Hablamos De 10 grados La máxima Va a ser De 22 grados El día viernes Tendremos Intervalos Nubosos La mínima Será de 12 grados Y la máxima De 25 grados Y bueno Estamos llegando Al final De esta edición Día miércoles Pero le contamos A toda la gente Que pueden participar Por las entradas No te va a gustar Con pasajes Incluidos Esto va a ser El día 4 Aquí vamos a estar Sorteando En la pantalla De Canal 5 Montecaseros ¿Tenemos saludos? Si Saludamos a Mara Que hoy está cumpliendo 5 años De parte de todo El equipo de Canal 5 Nos reencontramos El viernes A partir de las 21 horas Un saludito muy grande Para Mara Y a todos ustedes Muchas gracias Por su atención Sigan ustedes Muy bien No pude seguir tus pasos Me fui cayendo a pedazos Solo quedaron retazos Y no los pude juntar Si no estás en mis mañanas Si no me río con vos Si me siento acorralado Es porque haber apreciado Y yo mismo haber tirado Lo que la vida me dio No sigo más No tengo resto Soy solo esto Barro no más No tengo nada No lo merezco En el aire Canal 5 C5 Todo el día La mejor programación Canal 5 Montecaseros La televisión como a vos te gusta 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 Gracias.